¿Pero más o menos como qué? ¿Como si volvemos, vale? Sí, dale, dale. ¿Eh? ¿Qué tiene que decir? Pues, ¿qué es lo que nos está preparando primero para comer? Aquí estoy haciendo una comida sabrosa, chorizo con huevo. Choricito con huevo, al estilo mexicano. Arrocito y una ensalada de papa con huevito y zanahoria. Oiga, qué rico. ¿Y dónde aprendió a cocinar el choricito con huevo? En Venezuela. Ay, pues se ve muy mexicano, ¿eh? No, pero en Venezuela también comemos así. ¿A poco? Choricito con huevo y arepita. Y pancito. Y pancito. Sí. Oiga, qué rico. Ya se me antojó. Se me antojó. Bueno, le damos un poquito. Oiga, cuénteme, ¿con quién está acompañado usted? Con la familia aquí. ¿Cuál es su nombre primero que nada? Ninoska. Ninoska. ¿Y ese nombre dónde es? Venezolano. Ándale, se ve como ruso, alemán, algo así. No, puro Venezuela. Oiga, cuénteme, presénteme allá. Aquí tenemos a la familia aquí. Se lo presento, ven. Ándale. Se le quema el chorizo. Se le quema el chorizo. Ahí tenemos a la amiga sabre. Ay, caray. La amiga Sandra. Amiga Sandra. ¿Cómo ha estado? Bien. ¿De dónde es usted? Venezuela. ¿De qué parte de Venezuela? Mérida. De Mérida. Oiga, ya se ven aquí como que ya hacen su... Ya nomás les falta jugar aquí cartas y todo, ¿verdad? De todo. De todo. Aquí tenemos juego de agente. Para pasar el rato y esperar la cita. Están esperando la cita también. De todo. Ándale, ahí vamos para allá. A ver, ¿quién más sigue por acá? Aquí tenemos Nicaragua, la amiga Karen. Nicaragua. Karen, ¿cómo estás? Bien. De nicaragüense de corazón. ¿Y qué andas haciendo por estos rumbos tan lejos de tu tierra? Conociendo. Conociendo. Paseando. Paseando. Vacacionando. Vacacionando. Mira qué rico. Qué a gusto la muchacha. Y Estados Unidos, bien, gracias. Ya. ¿Allá que se quede? Allá que se quede. A mí me gustó aquí. Ya te relajaste aquí, ¿verdad? Ya te acostumbraste. Ya. ¿Cuánto tiempo aquí, amiga? Dos semanas. Dos semanas. Fíjate. No es nada. Pero todos los días se para que se va a lanzar río. Está esperando la cita. Pasa que no quiere decir la verdad. Vamos a presentarte a esta mujer que está por aquí que se escondieron. A ver. Estoy esperando la cita porque si me tira río no me quiero morir. No, hombre, deje usted morirla, regresan. Aquí tenemos unas invitadas. A ver. Que están cargando su teléfono. Ah, las invitadas de honor. Mire qué gusto, qué a gusto, señora. Se ve usted rica. Con amaciti y todo. Mire, bien enjollada y enlentada. La señora bien fashion. Ella no pierde. No perdemos el estilo. No pierden el estilo. Antes muerta que sencilla, ¿verdad? Antes muerta que sencilla. ¿Cuál es su nombre, dama? Nadesca. 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 ¿Qué edad tiene usted? Tengo 40. Oiga, ¿y con quién anda acompañada? Con mi niño. ¿De qué edad? De 10 años. ¿A dónde va usted? Bueno. ¿A Estados Unidos? A las horas. ¿A qué parte de Estados Unidos? ¿A dónde nos lleve Dios? ¿A tú, mi amiga? Eh, ¿a dónde vas? Ahí va a correr. Eh, tú, muchachita, ven para acá. Se está escapando. Se está escapando. Pero lo que ya no saben es que con esta no vamos a una sola de palauza. ¿Verdad? Aquí tengo la prima que se está escondiendo. Mira, está la cocinera, la checa. A ver, dicen que a la prima se le arrima. Pues déjeme, me le arrimo a la prima. ¿Qué onda, prima? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Y tú cuántos años tienes? 30 años. ¿Y cómo te llamas? Andrea Sánchez. ¿De qué parte de Venezuela, Andrea? Anzuátegui. Anzuátegui. Puerto La Cruz. ¿Qué andas haciendo tan lejos, amiga? Eh, no sé. De loca que me vine para acá. ¿Ya te arrepientes? No. ¿No? ¿Estás pasándola bien? Sí. ¿Allá dónde vas? A donde Dios quiera. A donde Dios decida, si aquí o allá, pero hay que esperar. ¿Y cómo vas a saber dónde Dios decide? El tiempo lo dirá todo. ¿Cómo vas a interpretar el tiempo? No sé. Si cumplo lo que quiero, no sé, no sé. Si sale la cita, ¿te vas? Sí. ¿A qué parte quieres llegar? A Nueva York. ¿Por qué a Nueva York? Porque tengo familia por allá. ¿Y qué hace la familia allá? Trabaja. ¿En qué trabaja? A la bañilería. ¿Y tú qué vas a hacer? Lo que sea. ¿De qué tienes experiencia? Soy ingeniera de mantenimiento mecánico en mi país, pero no hay trabajo. Allí en Estados Unidos por lo menos quisiera trabajar limpiando casas, pero tener un sueldo digno que alcance para muchas cosas. ¿Cómo cuánto te gustaría ganar más o menos? Como por lo menos 15 dólares la hora, lo más mínimo, a esperar que me establezca mejor. ¿Es lo mínimo que aceptarías tú, 15 dólares la hora? No, lo que sea el sueldo. Por lo menos aquí en México son ¿cuántos? 300 pesos el día. ¿Por día de limpieza? Sí, de limpieza. ¿Has trabajado aquí en México? Sí, pero por día nada más pagan y no es muy bueno el trato. ¿Por qué? No sé. Allá tampoco, ¿eh? Bueno, no sé. Hay que experimentar, ¿no? Sí, eso sí, en carne propia. Oye, ya se viene el frío a Nueva York, que estás preparada. Como todo, porque dicen que aquí en México son malísimos los mexicanos. Y nosotros estamos agradecidos por los mexicanos que no ha tocado. Aquí tenemos un güey que nos trata como si fueran las familias de él. ¿Verdad que sí? Aquí comía, tenemos todo, habitación. Mi habitación, eso tiene colchón y todo. Esperando aquí la cita. Muy agradecida con Dios porque no tiene aquí. La gente mexicana se ha lucido, ¿verdad? Es buena, es buena. Muchos mexicanos son buenos. Generosos. No he visto mexicanos malos. Esa es mentira. La gente que nos dice, no, no vayan para México, que eso es malo. Eso es mentira. Aquí, aquí, aquí. ¿Estás cagando o qué? A ver. ¿Buenas? Hola. Cuidado. Nicaragua, tenemos Nicaragua aquí. Yo sabía que lo había mandado. ¿Te asustaste, amigo? Sí, un poco. ¿Qué onda? Cuéntame, ¿de dónde eres tú? Nicaragua. Nicaragua. ¿Qué andas haciendo tan lejos? Quisiendo pasar para el otro lado. ¿A qué parte vas? A Alcanzar. ¿Quién te espera? Un amigo. ¿Un amigo? ¿Qué vas a hacer llegando? A trabajar. ¿Esperas la cita? Sí, porque quisimos pasar y me enfermé. Dios no quiere que pasemos así. ¿Cuánto tiempo tienes aquí? Diez días. Diez días. ¿Cómo te va por estos rumbos? Sí, todo bien, gracias a Dios. ¿Sí? Está bien. No nos ha faltado nada. Estamos bien, gracias a Dios. Ya está. Muchas gracias, mi amigo. ¿Tu nombre una vez más? Julio Pavón. Julio Pavón. Ya está. Amiga, ¿tu nombre una vez más? Ninoshka. Ninoshka, ese nombre ruso, francés, italiano, no sé dónde es. A ver, vamos acá ya, para aquel lado, para despedirnos de estas jóvenes ilustres. Miren que ya tienen el chorizo listo. Miren nomás qué rico. Nicaragüense con mucha honra. ¿Es tu marido? Mucha honra. No, es mi compañero. Ah, compañero. ¿Cuál? No, el nicaragüense. Sí. ¿Tu marido? Es compañero. Ah, es compañero. Ya está. Mi amiga, saludos, ¿para quién? Para mi mamá, Mijay Cibrito, en Venezuela. Eso, ¿cómo se llama? Mijay Cibrito. Ah, yo, Andrea Sánchez. Sí. ¿Usted? Karen. Karen, ya está. ¿Y dónde va a transmitirse? En Impacto Visión. Ah, ok. No, no sé qué es para guardarlo. No, no sé qué es. ¿Y usted? Yo soy de Venezuela. Sí, no, ya sé. De Mérida. ¿Cómo se llama? Sandra. Sandra. ¿Y usted qué pitos toca aquí? ¿Qué están haciendo ustedes aquí tan lejos de su pueblo, oiga? ¿También para Estados Unidos? Sí, señor, esperando la cita. Esperando la cita. ¿Qué quiere hacer usted allá? Trabajar. ¿Quién la espera? ¿Y en qué ciudad? Mi prima, en Orlando. En Orlando, Florida, donde está Mickey Mouse. Sí. ¿Sí, verdad? Sí. Oiga, no, pues qué bueno. Ojalá que lleguen todos a su destino. Amén. Que cumplan sus propósitos. Échenle ganas a la vida. No se dejen vencer. Y que Dios me los bendiga a todos. Amén. Ok. Muchas gracias. Gracias. Buen provecho. Adiós. No, no, ya me voy porque ya se fueron mis compañeros. Gracias. Bye. Bye. Bueno, pues, damas y caballeros, ya nos vamos. Porque si ya se me perdieron. Filipo y Go. Goko Karama, o no sé cómo se llama apellida. Japones con el que vine. Estas damas. Buena onda. Ahí llevo el micrófono, perdón, el micrófono por delante para que se oiga y se escuche el audio bien. Así que parece que lo estamos logrando. Y yo vamos a buscar, seguimos buscando más migrantes para entrevistar. Vamos a buscar. Vamos a buscar.